El arte está en sintetizar la realidad dentro de un rectángulo y poder mover adentro del rectángulo o poder mover el rectángulo, que es la cámara que se mueve. Caos es la vida misma. Creo que la palabra caos no tiene opuesto o si tuviese un opuesto es muerte. El caos se puede mirar o uno se puede meter adentro. Entonces hay que ser respetuoso con el caos. Tiene que ver con la vida, la energía, el deseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!